Muy buenas noches, bienvenidos a Debut FC, es lunes y tenemos a los últimos expulsados, Munir, Don David, Ricardo, ¿cómo están? Bien, contentos, es lunes, tenemos noticias para darles la entrevista con los expulsados, lunes en la noche, o sea ya casi martes, no hay queja. No hay queja, se va reduciendo el grupo, se va reduciendo el grupo, ahí vamos. Venimos de negro por los expulsados para recibirlos acá en el foro y hablar con ellos. Efectivamente, pero vamos a platicar de muchas cosas aquí en Debut FC, Janet deja claro que no tolera las groserías de Arad, Don David, y genera tensión aquí, aunque sea de sus favoritos, no lo va a aguantar. Hace bien, Guadalupe y Emilio, los recientemente expulsados de la casa Debut, nos acompañan en el foro, así se despidieron de sus compañeros. ¡Hilice, uno, dos, tres, unida! ¡Hilice, uno, dos, tres, cuatro! No es por meter cizaña, pero no vi tanta lágrima. Y como ya lo hemos mencionado, la elección de capitanes no es bien vista para todos los debutantes. ¿Qué va a suceder con los nuevos capitanes? Aquí se los vamos a contar. Hoy en mi bar tenemos una pelea que se lleva a cabo en la cocina. ¿Con qué? Contrapasos. ¿Cómo da viene, viene? Podría haber sido con sartenes. Usted es todo más emocionante, ollitas, plastos, ¿no? Cuchillo, tenedor. O que volaran tortillas, ¿no? Oigan, ya estamos en vivo en la casa de Debut FC. Ahí están algunos todavía en la cocina. Ya empezamos otra vez con los cuartos, vean. Ya empezamos otra vez a acumular. También ya son las once y cacho de la noche, maestro. ¿Otra vez ahí la rayuela? ¿Otra vez? No. Es que se están cambiando. Ya empezamos otra vez. Bueno, pues así las cosas en la casa. Es que van perdiendo el pudor ya. Claro, claro. Ay, me están viendo ya, después se les olvidan las cámaras. O sea, me estás diciendo que en tres semanas vamos a ver. ¿Sabrá, vio? ¿Qué vamos a ver? ¿Panongo de qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Sabe qué? Voy a cambiar de tema. Porque al parecer el encargado de llevar y traer el chismecito es Franco. Se queja porque lo molesta. Porque le dicen, pero él está llevando y trayendo chisme entre Yane y Ara. Pero déjame decirte que mis fuentes al interior de la mansión de Debut FC. Ahora. Me dicen que Franco también es de los que... Mira. Cuchito, el palo. Y que lleva y trae. Un chismoso nunca se logra. Y si no al tiempo. De mí se acuerdan. Esos que lleva y traen nunca terminan bien, ¿eh? Pues vamos a ver qué pasa. Yo he hecho una carrera, maestra. Pero de eso. No, no, no. Yo digo que sí. Sí, háblale. No, háblale, güey. Háblale, sí. Háblale, sí. Mientras más que ha su lado, háblame. Dejé de sida, porque si no va a decir algo. Sí, estás una mierda. A ver, escúchame. No es tema, güey. No es tema. Escúchame, nada más, escúchame. No es tema. Estábamos en la cocina y yo, pues, venía él de frente y yo me iba a voltear. El choque. Yo no vine a causar un chisme. Yo nada más vine a decirte lo que a mí me dijeron. Para que sepas. Y ya, se acabó. La cagaste, porque esas bien chismas, güey. Pero yo qué le dije, güey. ¿Por qué la cagué? Yo no le dije a mí, no me hubieras dicho nada más, ignora la idea, güey. No es tema. O sea, no es un tema. Sí, güey. No. Tú háblale. No, p***o, déjale decirle. Ya, a mí me dijo. Después del tema de Bambi, pues, la verdad, entre nosotros hemos comentado que es un tema, pues, es innecesario, ya que, pues, hemos tomado algunas decisiones entre nosotros mismos porque vemos las acciones de ella. Ahí va. A ver lo que te va a decir. Yo tengo que decirle algo. Como tal, si tienes algo que decirme o algo que hacerme, dímelo de frente. No le doy importancia, ¿no? Tanto como evito roces y evito gente, así a lo manteco. Mira. Yo no quiero tener problemas. No. Entonces, no, ¿qué es lo? Yo luego me voy a acercar a ella, luego, luego. Pero al final de cuentas, yo creo que en lo personal, pues, es algo que no me preocupa o no le tomo mucho la atención, ya que, pues, es una persona para mí más en la casa. Y, al parecer, este, ella me he dado cuenta que toma, pues, algunas actitudes o puede buscar en algunos aspectos algo para, por así decirlo, llamar la atención. Ya, no hay pedo, güey. Ella quiere pensar cosas así. Güey, yo sé lo que hago, güey. Y si en algún momento le empujé, güey, pues, sí, dices, no, 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 ¿por qué te empujaste, güey? No, no, güey, le empujaste, que le quitaste el brazo y que le hace rato sí también igual hiciste así como quedaste para allá. Ni me pisó, güey. Ni me pisó. Se dijo que sí. Para mí la convivencia con Arad era X. Porque, pues, tanto que somos del equipo, sí ya había conjuntos y tenía que haber esa comunicación, pero independientemente, cada quien por su lado. No, no, pero yo te dije porque te digo que ella me dijo que hablara contigo si quería evitar problemas, que porque ella iba a venir en otra, en otro modo a decirte las cosas. Y si yo no me acerco a ella, güey, si yo no me acerco a ella ni de p***, no me mando a ver. Pues, ella que venga y te la quiera hacer de a pedo, yo por eso te dije. Está enferma. Si yo le hubiera dado un manotazo, como mujer, ella me hubiera respondido, oye, ¿sabes qué? No me hagas eso. Porque yo tampoco actitudes malas voy a estar aguantando ya. No, Bambi, ¿qué quedamos cuando vino Bambi? Hablamos con ella, le dijimos, Bambi, no te enfoques en lo malo, enfócate en el fútbol y, pues, no aprendió. A ella le gusta estar en el conflicto, entendámoslo como tal, hay gente que del conflicto vive y a la chaparrita le gusta estar ahí metido. Qué comprendido, me salió este lunes. Pero está en todo, ¿a poco no? Es que descansó el fin de semana. En todas, en todas las broncas. En todas, no perdona una. En todas las broncas de la casa. No, perdona una. Le va a pasar factura, ¿no? En algún momento. Sí, no, claro, por supuesto. Ya está cansada. Espérame, es que la semana pasada, la habíamos visto muy fuerte, pero la semana pasada vimos cómo entró con la psicóloga a decir que ya le pesaba no ser querida. Nos lo dijo a nosotros, luego se le fue su Emilio, o sea, o cambia de actitud o ese peso que tú dices se va a convertir en un piano. Y dijo Bambi y le valió. Es correcto. Pero bueno, les tengo noticias. A ver. Les tengo noticias de impacto. ¿Más impacto? Sí. Tenemos nuevos debutantes. ¿Qué? Nuevos debutantes. Dos hombres. O sea, ya no van a ser 28. Dos hombres y dos. No hagas matemáticas porque se nos complica. Dos hombres y dos mujeres. Ya no me creo nada. Estábamos ahí en el cuarto de niñas. Vieron unas fajas de niñas y se las empezaron a medir, ¿no? A ver cómo se veían. Y luego empezaron a notar que se veían hasta más nalgones. ¡Panita! ¡Panita! Y de este lado tenemos a... ¡Carely! ¡Un aplauso para Carely! Fue muy divertido. Nos estábamos muriendo a carcajadas allí todos, incluyéndome a mí, que allí algunos hasta me bailaron. Mejor para nosotros porque ya hay menos hombres con los cuales competir. Un aplauso, por favor, para Campanita. Ahora, por favor, un aplauso para Carely. Me dicen que es un empate. Un empate, un empate. Bien, bien, bien. Él les va en la enorme trayectoria que trae. Y él es... ¡Fernando! De este lado traigo a otra persona con una grande trayectoria. ¡Gabriel! ¡Qué bueno, Gabriel! ¡Qué bueno, Gabriel! ¡Qué bueno, Gabriel! ¿Quién es el chulo? ¡Qué baile el chulo! ¡Qué baile el chulo! ¡Qué baile el chulo! Toma asiento, por favor. Toma asiento, por favor. Toma asiento, por favor. Este baile va para Laisha y para Paulina. Pedido por el chulo y por Gabriel. ¡Que pase el chulo y Gabriel, por favor! ¡Que baile el chulo! ¡Que pase Gabriel! ¡Que pase Gabriel! ¡Que pase Fernando! ¡Que pase Fernando! ¡Que, eh, 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 eh! ¡Que va el chulo! ¡Que va, Gabriel! No me culpen, yo solo soy el mensajero. Ahí está. Venía mi nombre en el guión, ahí está. Está sin palabras, don David, ¿eh? Es que así empezaron los buquis. Si ven, hasta donde llegaron, con esas bromitas, disfrazándose y aguas. Sobre todo los caballeros, los bikis se la tomaron muy en serio. Las damas las vi de broma. Se armó el de buque de gol. Pero los caballeros... Sebastián, 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 aguas, ¿eh? Me encantó el comentario de mi Renatita. Pues sí está buena la faja, le saca cintura. Sí, estaba bien acinturado. Sebastián, se me hace que con un puchón prende. Se me hace que con un puchón prende. Unos preocupan, ¿eh? Sí. Luisa ha demostrado su fortaleza dentro de la casa durante las pruebas y en el terreno de juego, pero esa fuerza se le ha dado la vida que ha llevado. Hola, soy Luisa. Como ya me conocen, me dicen huicha. Bueno, pues yo vengo de una familia pequeña. Mi papá no siempre ha sido la persona que está a mi lado, pero la vida me dio un superhéroe que hizo los dos trabajos, ser mamá y ser papá. Mi papá se puso las pilas mucho tiempo después. No siempre estuvo ahí, solo flotaba. Hay una persona que formó parte fundamental para que yo soy lo que soy ahora, que es mi nana, que siempre estuvo ahí haciendo la parte de mi mamá, por así decirlo, porque mi mamá salía desde temprano. Mi nana, siempre lo he dicho, es la persona que me crió y mi mamá fue la que me tuvo, por así decirlo. Yo siempre le dije a mi mamá de que soy chiquita y a mi hermano siempre le decíamos, ya divorciate, ya, sé más feliz, no te vemos feliz con mi papá. Y pues un día nos hizo caso. Mucho tiempo después regresó. Él era el que me llevaba a los partidos de béisbol ahora sí, me llevaba a los partidos de fútbol. Lamentablemente hace poquito vivimos una experiencia que fue muy fuerte, que a mi mamá le encontraron unos tumores. Todos nos vinimos abajo. Yo le juré a Dios un día llorando cuando fue el día de la operación y le dije, si no me quitas a mi mamá, te juro que haré todo para que veas que mi vida vale la pena. Te doy todo lo que soy, pero no dejes a mi mamá. Gracias a Dios pues estamos avanzando, ella está mejorando con los días, pero como le dije la última vez que la vi a ella, vine a cumplir nuestro sueño. Sí, yo creo que lo que pasó a base de todo eso fue que me volviera más fuerte, o sea, no fue como de a ver si quieres. Como que yo lo tomé y dije, tengo que ser fuerte, porque si ella se cae y yo me caigo, valemos todos. Creo que he tenido la mentalidad de tener que llevar a una familia, por así decirlo, pero madurar no creo que haya sido una opción. Pues eran las cosas que decidí hacer como hombre de la casa, era como arreglar ciertas cositas, ver lo de la luz, porque mi hermano es una persona que es grande, pero no tiene un problema, o sea, es inmaduro. Yo te llevo a ti, no importa que nos llevemos siete años, aquí voy a estar. Me da gusto saber que el amor por los míos me hizo crecer, madurar y ser mejor persona de la cual estoy orgullosa que soy ahora. ¡Dentro, Brasil! ¡Coloca el tercer balón en ese colo! ¡Coloca portería! ¡Adentro! ¡Manda el balón al fondo, Ernesto! ¡Y también César! ¡Ya salvada eres tú! La decisión está tomada, estás expulsado de la gurea presente. Mantiene intacto su sueño después de pender de un hilo en esta gala, en esta ceremonia. Pues bueno, ya lo vieron este día en el foro, nos acompañan los expulsados de esta semana, Guadalupe de Krakens y Emilio de Cañoneros. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Yo me encuentro muy feliz, me encuentro muy emocionado por estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y nada, fue una experiencia muy bonita, sigo extrañando a mucha gente allá adentro, me extraño mucho a Arad, a Franco, al Brody, a la Bambi, me extraño mucho a la gente, pero todo bien. Oye, ¿qué hiciste ahorita? ¿Es de la casa, Krakens? Krakens. Está bonito, eh, está bonito. Me gustó, ¿cómo festejamos los Krakens? Que así le ganó de Mazatlán a ratito. Ok. Oye, así le voy a hacer, está mejor que El Cañoneros, cañoneros. Rar, rar, rar. Jajaja, rar, rar. Fue el reto de salvación, no se ganó, no fue nuestro día, y pues la verdad es que en el reto de salvación no me sentí confiada, yo creo, al hacer el tino. ¿Te sorprendió? ¿Estabas muy presionada o qué? La verdad es que primero me sentía tranquila, porque yo había medido como tal el balón, el regal y todo eso. Pero cuando escuché el sonido, cuando Warren dio la indicación, fue cuando sentí la presión. Y ya no me diste bien el golpe. Emilio, al final tú tenías muy complicado dentro de la casa, porque tu posición estaba compitiendo mano a mano con Justin, mejor conocido aquí como Balagol. ¿Eso pudo haber puesto en riesgo que te nominaran, tu desempeño con los visores o qué crees que te haya sacado de la casa? Lo que me sacó de la casa yo creo que fue mi desconcentración. Tengo que ser realista conmigo mismo también. Nunca había estado en una situación tan complicada conmigo en una casa con 40 personas. La verdad creo que eso fue lo que al final me llevó a cometer errores dentro de la cancha. Yo creo que eso habló más yo adentro de la cancha que afuera, claro. Y yo creo que eso fue lo que realmente hizo que no hubiera una competencia real con Justin. Yo me conozco y soy un jugador excelente. Afuera estoy acostumbrado a dar lo mejor de mí y he hecho las cosas durante muchos años de una manera excelente, pero sí me pegó. La posición la tenías, llegabas al espacio para definir, pero sí te pasó. Tuviste una racha muy mala, la verdad. Muy mala, muy mala. Pero mira, me parece que los dos con entereza reconocen que algo dejaron de hacer. A diferencia de otros que han venido y que han echado grilla, no es que no me quisieron. Sí, debió haber salido tal y tal. Me parece que tanto Lupita, que tanto Lupita conmigo, los dos reconocen que algo les faltó, que algo dejaron de hacer para no poder seguir el sueño, ¿no? Así es, así es. Tenemos preparado esto para que por favor lo vean, porque ¿crees que hiciste amigos en la casa? ¿Tú piensas? No, no hice amigos. ¿No hiciste amigos? ¿No hiciste amigos? ¿No que personas te extrañabas? Hice amigos. O sea, a la gente la puedes extrañar, pero cuando sabes cómo es la gente, la gente es diferente a cómo tú piensas de ella. Eso sí. Yo a Emilio Huerto lo llegué a ver varias veces, entrar a la cocina ahí sigilosamente y agarrar de acá, agarrar de allá, la verdad sí era medio comelón. Era como de mientras yo coma, me da igual si los demás no comen. De hecho, ese ratito se fue y yo hice una broma, porque ya que se fue, dejó su termo a la mitad de agua de sabor y les dije, miren, este c*** dejó su termo otra vez casi lleno de agua de sabor. Y le faltó a lo mejor eso, un poquito de empatía con la comida, porque sí se quedaba con hambre, decía. Pues Puerto era un... su personaje era que se paraba, no tendía la cama, regresaba, se dormía, así dejaba la cama. Pero pues, o sea, eso ya dijimos, pues cada persona como sea, ¿no? Y lo que tenía mucho era de que yo tenía una galleta, él tenía una galleta. Me daban otra galleta y ya se acababa la suya y, oye, ¿me das tu mitad también? Yo no conocía, o nunca conocí a un tipo de persona así hasta que lo vi. Ya después te da risa, estar conviviendo con él de verdad me da mucha risa. Pero pues sí, entre broma y broma le decíamos de, ay, ya deja de comer, está re hambreado. No sé qué va a pasar ahora que no está Puerto, ya no va a haber el más cochino, no va a haber el que se come todo. Cuando me despedí le digo, Puerto, ¿a quién se va a comer toda la comida? ¿Quién nos va a quitar la comida? No sé si Puerto era el más cochino, pero sí el más comelón. Todo, todo se comía, todo, todo, a todas horas. El más cochino eso sí no me dice. No, eso sí no. Eso no. En mi corazón, muchachos, con él no se metan. Bueno, tú dices que tal vez no hiciste amigos, ¿no? Porque ya que sales y ves esto, todos son diferentes. Pero nos vamos a enlazar, te parece, con el Warrior, al control room de la casa para que nos cuente cómo se sienten los debutantes después de tu salida, la salida de Lupita. Así que, Warrior, estamos contigo. Ojalá sean cosas bonitas porque ya le tiraron bastante. Muchas gracias. Saludos a todos allá en el estudio. Nos encontramos en el control maestro, en la casa de Bud FC, en donde cualquier secreto que pueda existir, acá sale a flote. Se ve todo. 48 monitores en alta definición para ver qué es lo que hacen segundo a segundo todos los debutantes. Evidentemente que con cada adiós, cada despedida, todo se torna mucho más difícil. Hay nostalgia después de lo que sucedió el viernes pasado en la gala. Es una oportunidad para más cosas, para más grandes cosas, ¿sí? Hola. Quédate un ch******. No, no, no. Qué chulo de muchos ganas, eh. Pachitos, monedas. Pídate mucho, ¿ok? Y como te lo dije ahí abajo, las cosas son grandes para quien es grande y tú eres muy grande. Y tienes mucho que demostrar ahí afuera. Te quiero mucho, créeme que nunca pensé llevarme así contigo y todos los días me quitabas gel. Cuídate mucho Lupita, recuerda que esto no acaba aquí, eres una mujer ganadora, el simple hecho de estar aquí te hizo muy fuerte, aprendiste cosas nuevas, valoraste muchas cosas, ahora sal y disfruta tu familia, sal y disfruta todo allá afuera, cuídate mucho y Dios te bendiga Lupita. Yo te digo, por algo pasan las cosas y algo en la vida te viene preparado, ¿vale? Sí. Y disfruta tu familia, ¿vale? Échenle ganas, no le bajen. Las quiero, las amo todas, las veo allá afuera, ¿vale? Los vamos a volver a ver, yo lo sé, pero rompanse la p*** bien, hagan lo que tengan que hacer. ¡Hilice! ¡Uno, dos, tres, Lupita! ¡Hilice! ¡Hilice! ¡Uno, dos, tres, cuento! Sí me dolió. No me gustan estas salidas. La verdad, si es mi equipo a que sale otro equipo, prefiero que salga el otro equipo. Me duele un poco menos, la verdad, pero mi equipo ya no me gustaría que volviéramos a pasar por otra sentencia. No nos podemos poner mal o como si fuera un funeral cada ocho días que se va alguien. Tenemos que asumirlo con responsabilidad porque entonces la competencia te arrastra. A lo largo de todo un mes han estrechado tantos lazos, han nacido tantas amistades que es bien difícil de pronto el decirle adiós al que normalmente te acompaña en toda esta aventura. Pero así es esto, así es el fútbol, así es la vida misma y así es debut de FC. Únicamente dos, un hombre y una mujer podrán alcanzar el sueño. Así son las cosas. Muchísimas gracias, Warrior. Ahí está. ¿Qué sienten de verse ahora sí de todo lo que vivieron en esta despedida del viernes? Pues yo me siento muy tranquila, la verdad es que feliz por estar aquí con ustedes. Ay, lo que es. Sí, pero pues sí, dejar un sueño atrás sí es difícil. Cuesta. Cuesta, pero pues a veces igual nos toca estar aquí para estar arriba. A seguir buscando. Si tú pudieras elegir, ¿quién sería la mujer ganadora? Leisha. Leisha. Si tú pudieras elegir, Emilio, ¿quién sería el hombre ganador? Sebastián. 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 Tras la salida de Lupita y Emilio de la casa, los debutantes quedaron consternados, pero en especial hay una debutante que extrañará mucho a Emilio, a pesar de que se dijo que no había mucha química. Ea, ea, ea. A ver si es cierto. Es a mí, no es a mí. Emilio. Emilio. Porque se va a otra parte de mí. En serio, o sea, diciéndote la verdad. Yo ya lo hemos hablado muchísimo. Y lo que siento sí es muy fuerte y... Ya. Hay tanda que quisiera decirte, pero no me están dando palabras. Mira, la vida es muy larga y hay que verlo de esa forma. La vida es muy larga, la vida es muy grata para quien le es grato. Entonces, lo que falta queda muy poco. El tiempo se pasa muy rápido cuando estás concentrado en lo que tienes que hacer. Y yo igual te voy a extrañar mucho. Voy a... Voy a estar pensando mucho en ti. Voy a estarte viviendo, no dudes. Y ya. Quiero que sepas que estoy feliz porque tú sigues acá, porque tú estás cumpliendo tu sueño y todo. Entonces, échale ganas. Quiero... Esto obviamente es mío. Pero esto es para ti, cosas que sabes, pero... Te voy a extrañar mucho. Igual. Muchísimo. Te voy a extrañar demasiado. Tenemos cosas pendientes ahí afuera. Dale. Espérame, porque yo también te voy a estar esperando. Espérame, es que bonito. Y es momento, justamente ya la vieron. Vamos a platicar con mi querida Bambi, que está en la casa. Que, ah, Bambi, como... Qué historia de amor la suya, casi casi, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál historia de amor? Es una gran amistad. No lo sé, Eric. No lo sé. ¿Por qué todos son amigos? ¿Es malo? No, no, no. Pero yo no lloro así cuando mis amigos se van de mi casa. Gracias, güey. Nos vemos la próxima. Sí. ¿No? Cada vez cada quien. Se puso rojo, ¿eh? ¿Por qué lloraste tanto? ¿Por qué te pegó tanto, mi Bambi? ¿Cómo? ¿Por qué lloraste tanto? ¿Por qué te pegó tanto la salida? Porque, como lo dije, es una parte muy especial, importante en mi vida. Él formó parte especial, importante en mi vida, a pesar de que fue poco tiempo, supo marcarme de tal manera. ¿Cómo? Cuatro semanas, dices, es una parte muy especial de mi vida. Cuatro semanas, me parece que es una amistad. Sí, porque, yo se lo decía a él, somos muy similares, por el cual nos acercamos muchísimo. Cuando yo la pasaba mal, él siempre estaba, y cuando él la pasaba mal, buscaba la manera de estar para él, porque es una persona muy cerrada, pero cuando en verdad lo conoces, cuando sabes lo que hay detrás de esa persona que dice que no le importa nada, fue lo que lo que le agradecí, que yo fui afortunada de conocer lo que es en verdad, Emilio. Ahora, yo tengo una duda. Al principio, tal vez no eran tan buenos amigos, Emilio. ¿En qué momento, Keito, Bambi, qué pasó? Que de repente esta amistad de, pues, verse y como de, meh, de repente acabaron ya llorando en este mercado de lácteos. Yo creo que al principio, al principio sí hubo una cierta conexión en yo, en una cuestión de, yo sé que tú eres una persona líder, o sea, una líder nata, una personalidad súper marcada, y eso fue lo que me atrajo a votar por ti la primera semana, creo que fue lo que empezó, este, y después por las malas decisiones, los malos entendidos y todo bien o mal nos fuimos acercando. De una u otra forma, yo creo que el, 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 esta decisión no me gustó, hay que cambiarla, te puedo ayudar en esto, en esto, en esto, y al final cuando nos, cuando estábamos más molestos los dos era cuando más nos acercábamos, yo creo. Y ya de un momento al otro creo que platicamos las cosas como eran y ya es todo. O sea, somos... Del odio al amor hay un paso chiquito, que diga, la amistad. Claro, totalmente. Al final yo siento y vas a estar de acuerdo, o sea, creo que los momentos más bonitos que tuvimos fue cuando, cuando la estábamos pasando mal, o sea, somos personas en carácter súper, 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 este, súper conectados, porque lo que no nos gusta, no nos gusta, y lo que no nos cae, no nos cae, entonces creo que eso también fue que al principio fue un, no puedes estar cerca de ella porque vas a explotar, pero así como nos alejamos, nos unimos. No, quiero que vean los ojitos esos de la Bambi no son ojitos de amistad, pero bueno, Bambi, a ver qué nos dices. Ay, no, ¿qué les digo? Bueno, que pues la verdad, ¿no? Así es como dice Emilio, y yo se lo mantuve claro, es que hay momentos en los que no te puedo ni ver, pero pasan momentos, pasan cinco minutos, diez minutos, y estamos platicando, o sea, ese acercamiento, como dice, de que somos iguales, nos alejaba, pero nos volvió a acercar. O sea, sí, cuando estábamos más enojados era cuando más hablábamos y mejor arreglábamos las cosas. Yo a él le reconocí que a pesar de lo que dicen de él, pues siempre se mantuvo firme, no cayó en juego de nadie, y cuando necesitaba platicarlo, cuando ya explotaba, pues allí estaba yo para acompañarlo y para hacerlo entender que siguiera en esa actitud que me hizo estar junto con él, o sea, acercarme más a él, y él lo hizo de igual manera conmigo, me impulsó a muchísimas cosas, a que no me interesara lo que dijeran de mí, que solo me enfocara en mí, eso es lo que le agradezco y le reconozco que dejó en mí el tener más confianza y sentirme más segura conmigo misma. Muy bien, muy bien, mi querida Bambi, aquí las llamadas de amistad duran menos que las de amor, así que te lo agradecemos, vete a descansar y nada, seguir concentrada. Gracias, que descansen. Bye, bye. Bye, bye. Buenas noches. Para Juan Daniel, su hermano es uno de sus ejemplos a seguir en la vida, su mayor inspiración, y durante la gala de expulsión recibió una gran sorpresa, gran sorpresa. Gracias por venir, no te la vas a salvar, voy a aprovechar ya que estás aquí, nos vas a salir un rato de vacaciones, te vas a quedar tú una, dos, tres semanas aquí, te vas a licarísimo. A esta vida, ¿aceptas o no aceptas? Ahí estamos, ahí estamos. La reta de una vez. ¿Es el carnal del Brody? No, es el Brody, ¿cómo va a ser su carnal? Es su carnal, es tu carnal. Es el carnal del Brody, 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 ¿cuántas cuentas vamos a creer? Se cambiaron, se cambiaron. ¿Y el Brody, ¿huntos? Pero el Brody habla más, güey. Juan Daniel, ¿qué es la pinchancha? Oye, ¿qué están haciendo? ¿No quieren entrar al seminario? Pero vamos a estar aquí abajo. Me dijo, hay que meter el día de hoy nada más a Brody, y yo dije, no, pero si no se van a ir, me dijo, no. Hoy, hoy Brody, así, rápido. Y yo dije, pues si quieren, pues sí. Solamente por hoy, tenemos una nueva candidata. Y... ¿Quién dijimos que fue? No. Brody, Brody. Y va a ser Juan Daniel. Nada más se le voy. ¿Eso de Lobos, ¿no crees que me quieran disfrazar a mí de mujer? Nada, no creo. ¡El corto, el corto, el corto! ¡Nate para atrás, nate para atrás! ¿Y el Oster? ¡Ay, caray, mija! ¡Hay que bajar la torta! ¡Hay que bajar la torta! ¡Hay que bajar la torta! ¿La soya? ¿Qué por qué no se hace? ¿O eso? ¡No voy a entrar ahí! ¡Doño! ¡A ver, espérete! ¿Qué más? ¡Unas nalgas, unas nalgas! ¡No, ya, ya, ya! ¡No empiecen! ¡Vamos! ¡Oye, ya no aguanto tanta ropa! Y recibimos con un aplauso a Tatiana, por favor. ¡Qué bailes Tatiana! 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 Pero ni por aquí me pasó que hubieran cambiado o algo. Es que me acuerdo. Pues si me la hicieron, no te salvaste tú. No, ya cálmate, ya, ya, ya. No vine payaso. Ya, ya, ya estuvo, ya estuvo. No me la vas a pagar completita. Alguien que me quite esta faja. Renivor, ¿me dejas pedir un favor a la producción? Claro que sí. Que me consigan el video para mandárselo a Jorge Campos en este momento. A ver qué piensa el Brody de las bromitas de sus sobrinos. Híjole, ¿esto va a acabar mal? Te lo encargo, Rojito, te lo encargo, por favor, Rojito, para mandárselo ahorita al Brody. Para mandárselo ahorita al Brody hasta Los Ángeles. Qué malo, don David. No puede ser, Renivor. Bueno, es que sí son igualitos, la verdad es que nadie se dio cuenta, pero vámonos con nuestra insider, don David, rápido. Sí, al campo, para que veas. Isabel Fernández que organizó una pasarela, ojalá y no sea así, como esta que vimos en el cuarto. Pero de Isabel puede pasar cualquier cosa. Ya sé. Como saben, yo siempre vengo aquí a entretener a mis chavitos, a mis chavos, y hoy les traigo una mitinámica muy divertida. Vamos a estar en búsqueda, vamos a descubrir al Mr. Debut y a la Mrs. Debut. Les voy a dar aproximadamente 10 minutos a los participantes para que ahorita, entre los que no participaron, ustedes suban, se arreglen, se pongan en el mejor outfit, un peinado loquísimo, pantalones que quedan, una ombliguera, unos calcetines en el pack, lo que ustedes quieran. Bueno, tú no lo necesitas, mi tripe, ya lo sabemos. ¡Cedón o no! Quedó bello ahora. Se lo hace la vida. Oye, Nenis. Ven, se lo hace la vida. Se lo hace la vida. ¿Por qué esto se hace aburrida? ¿Están listos? ¡Véngale! ¡Eso le es! ¡Eso le es! ¡Una vueltita, mi Gaby! ¡Vámonos, Gaby! ¡Eso le es! ¡E, e, 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 e! ¡Véngale! ¡Eso le es! ¡Eso le es! ¡Eso! ¡Eso le es! ¡Sí, sí! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Órale! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Llegó el momento de decir quién será. Nuestro míster y nuestra mises. Debut. FC. Pasa mi Justin y pasa mi Franco. Como que creo que es a los que más les aplaudieron, ¿no? Tómense de las manos. Un aplauso para Franco. Un aplauso para Justin. Un aplauso para mi Vane. ¡Vane! Creo que la ganadora. ¡Es Moni! ¡Corónala! ¡Ven, te otorgó tú tus guantesis. ¡Eres el ganador, hermano! ¡Abró, salgo muy bien! ¡Josie! 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 Y pues bueno, mi señora bonita y mi señor horrendo, hemos llegado al final de esta pasarela. ¿Qué tiene que decir de su Justin, don David? Tiene pinta de galán, ¿eh? No, no, ya está guapo, lo ve a mí, Balagol. Pero está para meter goles, ¿eh? No, 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 no está para la padroteada. Está para meter goles. Si se mete goles y luego está galán, pregúntale a Cristiano Ronaldo. ¿Correcto? No, bueno, ya acabamos en Cristiano Ronaldo, Dios mío. Ahí está el marmolero. Paso a pasillito. Exactamente. El marmolero es lo primero que juegue. Correcto. En verdad no lo meten ni por error. Digo, yo sé que ustedes están afuera, pero lo que es eso. Bueno, les digo, muchachos, al regresar no se bañan porque se armaron los golpes y Munir, mi compañero y amigo Munir les tendrá esto, por supuesto, en su bar. Vamos y venimos, es debut EPC. No se duerman, ya casi es martes, hombre. Ya es martes. ¿Jergazo se dirá? ¿Jergazo? Sí, por favor, por favor. Por favor. Bueno, pues ahora sí que felicidad que arranquen su martes con nosotros, Munir. ¿Qué tenemos, Ricardo? Se armaron los guayabazos, la guerra de algo, la pelea en la casa. ¿De qué será, Rit? Se armaron los jergazos. Saquen el paraguas que van a empezar a llover. ¡Jergazo, saca el paraguas y toma! Con la punta, que es lo más peligroso. Eso duele más, Ricardo, con la punta duele más a veces, ¿no? Es lo que más daño hace. Ven a más, ven. No, 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 no. Se le fue hasta lo más profundo de su ser. Le ha de dejar más marcas que las que te dejó tu ex, Richie. ¿Es Huicha? ¿Le aplicó? ¿Es Huicha la que recibe? No sé, me parece que sí es Huicha, pero no, no, qué dolor. Y luego empezaron a correr ahí. No, está Vianney. No le pasen un trapo a Vianney, porque de un trapazo te andan mandando a conocer a tu tatarabuelo. Allá, San Pedro. No la hagan enojar. Están armando el wind trap y oleviosa. El avada trapeada. Vianney quería, Vianney quería entrar a la bronca. Y luego, ¿qué tenemos ahí? A ver, el Snoop anda todo desparramado, todo desgonzado. ¡Toma, Charriuque, en la patada! ¡Toma! ¡El trapazo al Chichen Itzarichi! Lo mejor del video es que Snoop no se mueve. O sea, parece que es un muñeco de Snoop. ¿Qué le pusieron a la bebida rehidratante? El Snoop está podrido. Vele, cae la chica encima y no se mueve. Casi le dan los cacahuates y no me muevo. El Snoop está pensando en qué rapear la próxima vez que venga a la casa. Es correcto. Hagan lo que hagan, por favor, ahí en casa. No se agarren a jergazos. Sí, sí, es difícil. A jergazos. A jergazos. No, tampoco. 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 ¿Qué es lo otro? Mejor ya. Atrapeadorazos. Señor Medrano, Renatita, salve. Nos metimos en Honduras. Algo de teatro, ¿no, Renivor? Porque si veíamos con la Azteca Cam, de Bootcamp, ni le pega. Sí, la huicha exageró, ¿no? Exageró, sí. Aplicó la de Snoop. ¡Ah! O la de Bambi. Correcto. Cuando le dieron aquí. Pero mejor vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos serios. Vamos. Bueno, cañoneros, sacaba una semana más. En el que yo tuve el honor y el privilegio de ser su capitán. Tuvimos una novedad esta semana, que fue la llegada de Ernesto. Yo creo que así como a mí, a más de uno nos sorprendió. Pero a la vez nos alegró mucho, ¿no? No sé ustedes cómo se sintieron de este cambio. Aquí eres bienvenido, hermano. Esto es una familia. La verdad pensamos que estábamos bien en tu equipo, ¿no? Pero pues sí fue, como dice, una grata sorpresa. Pero la neta sí nos sacaste de onda. Me gustó mucho ese entusiasmo y estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. De antemano, pues les doy las gracias por la bienvenida. Créanme que desde el momento... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hey, profe! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues yo les quiero comentar. A ver, chavos, voy a tomar una decisión. Y ahorita voy a nombrar a Ernesto como capitán. Me toma de sorpresa su decisión. Creo que esta es una grandísima oportunidad que no solo me brinda el yo, sino me brinda a Dios y lo vamos a hacer de la manera más responsable. Tú sabes que el ser capitán del equipo Cañoneros tiene una responsabilidad grande, tiene un compromiso muy grande. porque este equipo espera un líder positivo, un líder que agarre así el barco. No sé qué piense el equipo de esa decisión que acabo de tomar yo. Yo respeto mucho al profe Lippo y sé que por algo hace las cosas. Si fuera mi decisión, yo no hubiera escogido a Ernesto como capitán. ¿Por qué? Porque acaba de llegar a Cañoneros, se tiene que ganar un lugar. Sí me molesta porque hay gente de nuestro equipo que tiene las ganas de poder ser capitán me parece como injusto. Quiero un capitán que piense en todo. Y yo no tengo ninguna duda en que lo va a hacer muy bien Ernesto. ¿Estás listo para eso? ¿Cómo te sientes? Lo voy a tomar con mucha, pero mucha responsabilidad, con mucho, pero mucho amor. Perfecto. Démosle la bienvenida a Ernesto como capitán. Pues como saben, cada semana se tiene que escoger otro capitán. Se tiene que postular a alguien nuevo. Pues mientras me gustaría saber sus opiniones, cómo lo hice y si me pueden también ayudar en ese aspecto. Si hice algo mal, que me lo metieran ahorita o lo hice bien. Personalmente yo siento que lo hiciste bien. A mí sí me pareció que le dieras la oportunidad de participar a otros y que no participaras tú. Creo que es muy valiente de su parte. A pesar de que sabías que podías estar parado ahí en la gala si perdíamos. Entonces nada más para que te quedes tranquilo. Yo siento que estuvo bien lo que hiciste y pues... Nadie se cae de este barco y uno más se tiene que ir de aquí. Y más con los integrantes como Rodo que se vino para acá. Que a lo mejor allá no tenía ese sentido. Pues aquí estás bienvenido y hay que darle. Yo creo que los Krakens sí me van a apoyar más. Porque desde el inicio me notaron su confianza. Algo que no pasó con el equipo anterior. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Ya, bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Capitanía. ¿Sí? ¿Capitanes? ¿A ver si se pusieron de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Ustedes bien saben que hubo compañeros en los cuales cambiaron de equipo por una decisión propia, por una decisión que ellos consideraron que fuera así. Es el caso tuyo, Rodolfo. Sí. Sí. Te quiero decir, Rodolfo, que valoro mucho esa valentía que tuviste. Sí, esa decisión que tomaste. El día de hoy yo te quiero nombrar capitán por la semana del equipo. Muchas gracias. 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 ¡Bien! 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 Esto de la capitanía ya lo venía pidiendo. El profesor Eliud me dijo que muy bien, tuvo tu valentía, me lo reconoció y por eso sí quiero dar el aspecto, ¿sí? Me gusta cargar con esa responsabilidad, hacer las cosas bien, hacer las cosas serias. Acuérdate que el capitán tiene una responsabilidad muy grande, es el que da la cara por el equipo, el capitán es el que está más comprometido que todos, el capitán es el que cuando las cosas no están bien, tú levantas la mano para que se mejore, serás parte privilegiada en dado caso de una inmunidad, pero también tendrá una consecuencia en dado caso para una amonestación. Esa es la responsabilidad que acabas de adquirir el día de hoy, ¿sí? Claro que puedo con esto y cargar con la responsabilidad de la capitanía, lo voy a hacer muy bien. Tener la confianza de todos y ustedes que también tengan la mía. Démosle la bienvenida. Por fin llegó mi momento de ser capitán, el equipo va a ver de todo lo que soy capaz y los voy a llevar hasta arriba. Don David, a ver, nuestro marmolero y nuestro snook. Está bien, dos personalidades totalmente diferentes, ¿no? Totalmente. Totalmente diferentes. Oigan, ya ha llegado el momento de que tomen su celular, a ver, don David, por favor, y voten por su debutante favorito, porque ustedes podrían salvarlo de ser expulsado. Ahí está, don David, ¿ya está votando? Sí, en el QR. Exactamente. Solo tienen que escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y vote, don David. ¿Balagol? Está automático, Balagol. Usted sí se sube a un barco y ya se queda. No como Cazares. No como otros que conocemos. No como otros que conocemos. Bueno, pues ustedes los podrían salvar en caso de ser amonestados. Pero ahora, después de que votamos, vamos a una pausa, porque cuando regresemos tendremos mucho más aquí en Debut FC. Vamos, don David. Señores, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por venir, por platicarnos. Y pues mañana martes habrá mucha información. ¿Y mucho? EFRAÍN EL CHISPA VELARDE DE LUTUMA. ¡Apa, mi chispa! Que además la podamos tomar nosotros, porque ya ven que también es conductor en su canal de YouTube. Conductor, cantante, hace todo. Canta bien, ¿eh? Bien, mi chispa. Suerte, muchachos, que les va muy bien en la vida. Ha sido muy bueno. Gracias, David. No rendirse, no rendirse. Gracias, David. Suerte, seguí metiendo. Y arriba Yucatán, el mejor país del mundo. Que estén bien, nos vemos mañana. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Bye! Muchas gracias.